Bueno, vamos con Lágrimas de Odio Cuando el hambre aprieta, sale de las entrañas La idea de papel a las monedas Panteros pobres en honor, pueblo rico de corazón Bueno, quizás en trincheras, las camas en una acera Nuestros hijos sin educación Sabes que nunca volverá a ser lo mismo Sabes que nunca volverá a ser lo mismo La justicia presa, la sanidad muerta La educación tiene detrás Nada al mundo entre tus ojos Las lágrimas de Odio Las lágrimas de Odio Casas pagadas con sudor De las que dan familias de arañas Paloma muerta por las piedras De tener los bares las metralletas Se llenan vasos de libertad Brindamos con sangre caliente Sus perros en la calle enseñan los dientes Hijos de odio Hijos de obreros al servicio del capital Hijos de obreros al servicio del capital Las lágrimas de Odio Las lágrimas de Odio Las lágrimas de Odio Gracias.